Mi nombre es Marily Torres y soy artista visual. Una de las formas en las que comparto mi pasión por el arte es la pintura. Mi obra busca tocar temas universales como la vida, la muerte, las pérdidas, las creencias familiares. Pero a través de los talleres, como el de pintura con mi nuevo, busco compartir mi pasión por el arte y la capacidad transformadora que viene a hacer arte. Estos talleres no solo son la oportunidad para enseñar las técnicas artísticas que uso, que domino en mi obra, sino que también son un espacio para fomentar la creatividad, la relajación y la conexión personal de los que en su momento son espectadores y en esta ocasión se vuelven creadores. A través de estos talleres busco compartir mi pasión por el arte, no nada más en la compra de arte, sino todo lo que conlleva el crear arte. Y me parece que es una capacidad transformadora que todos tenemos. Por eso hago estos talleres. En resumen, pues me dedico al arte porque encuentro en él formas de comunicar ideas y emociones que te llevan de las palabras a lo tangible y a lo visible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!